Sean bienvenidos a Laxcomo, y yo soy su presidente Lax, y esta es la única comunidad en internet que detrae noticias de las principales obras de todo el país. Estado de Nuevo León, construyeron en tiempo récord la primera fase del acueducto El Cuchillo 2. El acueducto Cuchillo 2 ya está en operación. Comenzó su funcionamiento el pasado 13 de septiembre, en sus 93 kilómetros de recorrido cuenta con cinco plantas de bombeo, lo que implica que desde el pasado 13 de septiembre el suministro de agua será paulatino y por etapas. El gobernador Samuel García informó a través de sus redes sociales, que se encuentra en funcionamiento la planta de bombeo 3 del acueducto El Cuchillo 2 y que se estima que durante la tarde, noche de este miércoles arranque la planta de bombeo 4, por lo que podría estar llegando el agua a la potabilizadora de San Roque el jueves por la tarde, para posteriormente suministrar el vital líquido a la ciudad. Con el objetivo de atender la reducción de abasto de agua potable por el bajo almacenamiento en las presas La Boca y Cerro Prieto, en la zona metropolitana de Monterrey, el Gobierno de México, en coordinación con el Gobierno de Nuevo León, concluyó en tiempo récord la primera etapa del acueducto El Cuchillo 2, para suministrar en una primera fase alrededor de 1.000 litros por segundo, que al final del año llegarán a 5.000 litros por segundo. Con la valiosa participación como encargado de la gerencia del proyecto de la Secretaría de la Defensa Nacional, se puso en operación la primera etapa de la obra el pasado 13 de septiembre, donde se retiró el tapón de la obra de toma y se arrancó la planta de bombeo cero. Con ello, se inició el llenado paulatino de la tubería y sus tanques de sumergencia que, por seguridad técnica, requieren cerca de 10 días para llenarse por completo. De esa forma, se impulsó agua en 23 kilómetros hasta llegar a la planta de bombeo PB-1, donde se necesitó llenar un tanque de sumergencia 1 para continuar el recorrido hasta la planta de bombeo PB-2 en el kilómetro 43. Hasta las 10 de la mañana del martes 19 de septiembre, el acueducto tenía un llenado de 52 kilómetros. Se espera que esta mañana de miércoles el agua comience a llegar a la planta de bombeo PB-3 en el kilómetro 65, donde comenzará a impulsar el agua a la planta de bombeo PB-4 en el kilómetro 79. Finalmente, se espera que el jueves el agua comience a llegar a la planta potabilizadora San Roque en el kilómetro 89.5, donde iniciará el procesamiento del agua para su inmediata integración a la red de distribución y para el uso de la población. Con la puesta en operación de esta obra, se incrementará de forma inmediata el suministro para el abastecimiento de agua potable a 5.4 millones de habitantes de la zona metropolitana de Monterrey, con alrededor de 1.000 litros por segundo provenientes de la presa El Cuchillo, ubicada en el municipio de China, Nuevo León, y para compensar el volumen perdido en las presas cerro Prieto y La Boca. El proyecto comprende un acueducto a presión con una longitud de 90 kilómetros totalmente instalados y soldados, 5 plantas de bombeo con 6 equipos de bombeo cada una, 16 estructuras de control con un taque unidireccional, 4 tanques de sumergencia, 6 torres de oscilación y 5 cámaras de aire, múltiples cruces especiales de gran ingeniería. Al finalizar la segunda etapa, este acueducto aportará 5.000 litros por segundo adicionales a los 5.000 que actualmente suministra El Cuchillo 1. Con esta obra, el Gobierno de México refrenda su compromiso de contribuir a garantizar el derecho humano al agua de la población regiobontana, a la vez que se fortalece el desarrollo regional de nuestro país. Porque cuando se informa, no pueden haber inventos. Es muy difícil distorsionar las cosas. cuando hay información, no puede haber fácilmente manipulación. Abro un paréntesis para decir, como la del Reforma, ¿no? Dice, no está terminado el tubo, todo fue una simulación. Ahí va el agua, ahí va. Yo creo que mañana o pasado mañana ya llega, porque son como 100 kilómetros, 90 kilómetros de ducto. Son cinco plantas de bombeo. Entonces, cuando quitamos el tapón para que se empezara a llenar el tubo, el día 13, al mediodía, en la tarde, ahí mismo se dijo que iba a llevar tiempo. Ahí está, en el acto. Bueno, es más, está en las redes, porque se transmitió. Iba a llevar siete días, ocho días, el llegar con el agua a la potabilizadora de Monterrey. Y se dijo también que iban a hacer en inicio mil litros por segundo. Y que a finales del año va a llegar a cinco mil litros por segundo, porque es un proceso. Y que se había hecho en un tiempo récord, como sucedió, porque hay escasez de agua, hay dos presas que están secas prácticamente. Y por eso tomamos la decisión de llevar estos mil litros por segundo, que va a ayudar mucho en el caso del abasto de agua en Monterrey. Sin embargo, pues es un periódico muy conservador, un pasquín de la derecha. Y son muy deshonestos. Ayer decía yo de que en el AMPA del periodismo se dice que la mentira cuando no mancha tizna. Y ese es el criterio, ¿no? O la máxima que caracteriza al Reforma y al Norte. Y vamos a empezar con una nota de Reforma y el Norte, porque ellos mintieron para descalificar la puesta en marcha de la primera parte del acueducto El Cuchillo II para llevar agua a Monterrey. Tres portadas de Reforma y el Norte con la misma mentira. Según estos diarios, fue una simulación el acto encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador Samuel García, que puso en marcha la primera etapa del acueducto El Cuchillo II que llevará agua a Monterrey, Nuevo León. Reforma y el Norte aseguraron que la obra está inconclusa y que según sus fuentes consultadas, ya saben estas anónimas, fantasmales o salidas de la pluma de un guionista de ficción. Primero decir que el acueducto El Cuchillo II es una gran obra de infraestructura que lleva ya un avance del 87.7%, lo que permitió poner en funcionamiento una primera etapa de operación del mismo que ha iniciado la conducción de agua que permitirá mitigar el problema de abasto de agua que afecta a la zona metropolitana de Monterrey. Esta obra de justicia social para el norte del país, a mucha honra, han participado miles de personas y 10 empresas locales bajo la dirección técnica de la CONAGUA y de Agua y Drenaje de Monterrey y que cuenta con la gerencia de la Secretaría de la Defensa Nacional. El pasado 13 de septiembre, en la planta de bombeo cero, una vez que se activó el mecanismo del equipo de bombeo, empezó a fluir el agua a través de la línea de conducción que ya está concluida y que llevará hasta la potabilizadora San Roque. Una vez que se encendió el mecanismo de la planta de bombeo cero, el agua tarda de 7 a 10 días para el llenado de 90 kilómetros de longitud que tiene el acueducto. Al día de hoy es posible constatar que el 52 kilómetros de la línea ya se encuentran llenos. Pero miren, Reforma Miente, El Norte Miente, publican tres portadas mintiendo y hasta las empresas de Nuevo León que participan en la construcción del acueducto publicaron en un diario un desmentido a los periódicos. Aquí lo estamos viendo. Y eso ha sido todo compatriotas. Si te ha gustado el video, no se te olvide darle un me gusta o comentar al video para que el algoritmo nos siga recomendando. Laxcomo forma parte de una comunidad de países. Laxcomo forma parte de una comunidad de países.